Música Muy buenas en un nuevo video Hoy traigo un juego indie Máil Arigato Arigato Así que nada Es tan sencillo como repartir el correo Vamos a ello a ver Estar Estar Nos dan un poquito de correo 5 O cartas Y a repartir Vámonos Ya yo subí ahí arriba Por aquí No lo sé Pero tengo que subir Vamos voy arriba No me hagas No me hagas No me hagas No me hagas Lo que yo quiero hacer No vale Tengo que subir por aquí Ya son todos los tiempos Venir por aquí Y ahora para allá Vamos corre que se nos acaba el tiempo Tengo que repartir la carta Toma carta Al otro lado Uuuh Corre Corre Titi Me gusta repartir Me gusta repartir ¡Ya! ¡Todo esto! ¡Uuu! ¡Hostia! ¡Todo esto arriba! ¡Uuu! ¡A la vuelta! ¡Yiii! ¡Toma carta! Por aquí... Por aquí... ¡Corre que nos pida lejos! ¡Uuu! ¡Toma carta! ¡Nice! Me gusta re... Pero nos queda solo una para repartir el corredor ahí. ¡Yiii! ¡Mierda! ¡Me he caído! ¡Por ahí! ¿Qué haces? ¡Date la vuelta! ¡Mierda! ¡Y ahora vamos a subir por ahí! ¡Mierda! ¡Ya vamos! ¡No llego a los sitios! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Uuu! ¡Hala! ¡Que contentaba la muñeca! ¡Mierda! ¡Pero repartir muchas cartas! ¡Joder! ¡Que nos corre! ¡Necesito turbo para atrás! ¡Ahora vamos! ¡Ahora sí! ¡No suba ahí arriba! ¡Corre! ¡Ahora sí! ¡Yiii! ¡Carta! ¡Mierda! ¡Fallé! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos a por más! ¡Que se nos cae más tiempo! ¡Es para abajo! ¡Es para abajo! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Llego a la estación! ¡Me echan cartitas! ¡Joder con este currón! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Estoy contenta! ¡Estoy contenta! ¡Estoy haciendo fatal! ¡Yii! ¡Es para abajo! ¡Para atrás! ¡Es para abajo! ¡Aquí! ¡Nice! ¡Corre! ¡Que tenemos atrás! ¿Quieren cartas? ¿Qué haces? ¡Toma cartas! ¡Corre a repartir! ¡Sí! ¡Bien! ¡Carta! ¡Yepale! ¡Toma! ¡Os queda una que hay que dar! ¡El recimo de la luz! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos a por más! ¡Y no me canso de pedalear! ¡Me gusta pedalear! ¡Porque llevo una bici genial! ¡Coge cartas! ¡Aquí! ¡Dame cartas! ¡No me canso de pedalear! ¡No me canso de pedalear! ¡No me canso de pedalear! ¡Joder! ¡Con este culo! ¡Voy a saltar! ¡Es arriba! ¡Pero me voy a otra punta! ¡Ahí estoy! ¡Yepale! ¡Toma! ¡Joder! ¡Me gusta el control que hace! ¡En el aire! ¡No me canso de pedalear! ¡No me canso de pedalear! ¡Para descargaros el juego! ¡Es gratuito! ¡Y si os gusta repartir cartas! ¡Dadle like y favoritos! ¡Y compartid! ¡Hasta luego!